Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Luthier Map, mi nombre es Matías. Vamos a estar tratando un puente despegado en este video, así que acompáñenme. El instrumento sobre el cual voy a estar trabajando es una Gretsch electroacústica. Muy bonito instrumento con, como observarán, unas terminaciones preciosas, un preamplificador Fishman con un piezo eléctrico en el puente, pero el inconveniente está aquí. Como veremos, el puente ha comenzado a despegarse en su zona posterior, cosa que suele ser bastante habitual en algunos instrumentos de gama baja, gama media, inclusive algunos de gama alta. Principalmente porque, en muchas oportunidades, el puente se termina pegando directamente sobre las lacas o, en muchos casos, se deja algo de laca como para que la terminación sea un poco más prolija y el puente se termina solapando sobre esta laca. Pero la superficie de pegado, la superficie de contacto entre la madera del puente y la madera de la tapa termina siendo muy poca, lo cual hace que, primero, la tapa se empiece a deformar, generando una protuberancia en la zona posterior del puente y una depresión en la zona frontal del puente, cerca de la boca, hasta que, luego, la atracción que generan las cuerdas para poder lograr la tensión, para poder sonar, terminan arrancándolo. Es importante que, cuando veamos que los puentes empiezan a despegarse, destencemos las cuerdas. Esto es sumamente relevante. Les garantizo que es preferible que a esta tarea la realice alguien que tenga las herramientas y el conocimiento adecuado, y no que termine ocurriendo de manera natural, que el puente se termine despegando naturalmente, porque, por lo general, esto sale bastante mal. Las cuerdas en este instrumento las voy a mantener, ya que, a pedido del músico, no era necesario un cambio. Las había cambiado recientemente, pero había surgido lo del puente, por lo cual, vamos a mantener estas cuerdas. Aquí un capo, como para mantenerlas en su lugar, y iré sacando uno a uno los pins, que, en este caso, estaban súper, súper trabados. Me costó bastante, y las cuerdas las voy a esconder dentro de la boca del instrumento. Cuando no se pueden retirar con el elemento adecuado, tenemos que pasar a utilizar otra cosa. En este caso voy a utilizar un alicate, con una presión ínfima, mínima, pero algo de presión es necesario, como para poder traccionar y retirar los pines de las cuerdas. Y, quitándolas una a una, como dije, las voy a guardar en la boca del instrumento, para evitar que se puedan dañar, y que puedan dañar también el acabado de la guitarra. Paso también a remover el puente, y debajo del puente nos vamos a encontrar con varias cosas. Lo primero, es un piezo eléctrico. Este es el transductor, que lo que hace es traducir la vibración de la cuerda en un impulso eléctrico, que es el que el preamplificador luego va a ecualizar y amplificar. Sin embargo, debajo del piezo eléctrico, me encuentro con uno, dos, y ahí hay un tercero. Tres gyms. Estas son pequeñas chapas de madera, que se utilizan como suplemento. Muchas veces, cuando los canales quedan demasiado bajos, cuando las cejuelas se han rebajado demasiado, estos suplementos se los suele utilizar. En este caso, que venga de fábrica con gyms, me parece que es una cosa bastante, bastante cuestionable, por lo cual la voy a sacar, y luego, si es necesario, haré una pieza de hueso nueva. El enmascarar con cinta de papel es muy necesario, ya que verán que la tarea de quitar un puente de la tapa armónica de un instrumento, puede llegar a ser un tanto... brusca, digámoslo. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es proteger el acabado del instrumento. Lo que menos queremos hacer, es que en el proceso de restauración del instrumento, dañemos los acabados. Esta es una pistola de calor. Lo que hace es lanzar aire caliente, bastante, bastante caliente, y de a poco lo voy a ir moviendo alrededor de la pieza del puente, como para ir calentando un poco el pegamento. Y también, en este caso, puse una espátula, la cual tiene una punta súper, súper afilada, que es la que, mediante el calor y mediante esta punta, permite separar las fibras del instrumento, de la tapa armónica del instrumento, de las fibras de madera del puente. Y con esto, ir despegándolo poco a poco. Esto es una tarea que requiere de un muy buen pulso. Es una tarea que lleva bastante tiempo. De hecho, aquí en el video lo vamos a ver ligeramente acelerado, porque la idea era que esto sea instructivo y reducir un poco la duración. Porque, si vamos a hacer esta tarea, les garantizo que vamos a necesitar varias, varias horas, como para poder despegar el puente, limpiar, repegar, y luego poder volver a tocar. De a poco, lo que se intenta hacer, mediante esta tarea, es apalancar un poquito la espátula en la zona en donde ya está separado el puente de la tapa, como para ir garantizando ciertos espacios, cierto margen. Lo habitual es intentar seguir el sentido de la beta, que normalmente es transversal a la tapa armónica. Sin embargo, no todo es perfecto, y la realidad es que tenemos que ir trabajando en distintos ángulos, como para garantizarnos que tengamos acceso completo a toda la superficie inferior del puente y podamos despegarlo. Aquí ya estamos viendo cómo he logrado pasar la zona de los pines de las cuerdas. Así que, esto quiere decir que ya estamos bastante, bastante adelantados con la tarea. Se aplica un poquito más de calor, principalmente en las zonas en donde aún no he trabajado, y un poco también de calor a la zona de la espátula, ya que es la que nos va a permitir llegar un poquito más en profundidad. La pistola de aire, si bien lanza aire caliente y a presión, no llega tan en profundidad como quisiéramos. Tampoco es cuestión de calentar demasiado la tapa, ya que el mismo pegamento que se utilizó para el puente, seguramente es el que se utilizó para el varetaje interno, para pegar las tapas, los aros. Las lacas tampoco se sienten muy cómodas con las temperaturas tan altas. Entonces, esto es un proceso que requiere de mucha, mucha delicadeza. Entre vuelta y vuelta del pasaje de la pistola de calor, ha pasado tiempo como para que se pueda enfriar todo. Y, como les dije, la magia de la edición hace que parezca un continuo. Sin embargo, muchas de las tareas estas tienen tiempos de espera en el medio que he ido eliminando por edición. Vieron allí lo importante que es enmascarar la tapa armónica del instrumento. Sin eso, probablemente allí hubiésemos tenido un rayón. Esto no quiere decir que cuando uno enmascara tiene que perder el cuidado. Todo lo contrario. Hay que extremar siempre en cada una de las tareas los cuidados necesarios como para evitar los inconvenientes en los acabados. Pero bueno, vieron allí como esa pedacito de cinta salvó las papas. El avance de la espátula está siendo súper, súper radical. Ya hemos llegado a despegar casi la mitad de la superficie del puente. Por lo cual, esto significa que no mucho tiempo más y ya tendremos completamente desmontado el instrumento. Movimientos suaves, movimientos delicados y vamos avanzando hacia el extremo que resta. Observarán que la mano que está sosteniendo la caja está bastante, bastante lejos de la zona en donde estoy trabajando. Esto es una precaución ya que no nos tenemos que lastimar. Y como ven, ¡voilá! El puente ha salido de su sitio. Fíjense cómo es que estaba pegado el puente sobre la tapa del instrumento. Esto era lo que les comentaba antes. Ahora cuando termine de marcar la zona en donde voy a estar trabajando, lo podremos ver con un poco más de comodidad. La tarea que estoy realizando en este momento es dibujar el contorno del puente en la tapa armónica. Ya que, como hemos visto, hay mucha laca por debajo de la zona en donde debería estar pegado el puente. Entonces, tengo que eliminar esa laca. Pero, ¿cómo saber hasta dónde tiene que llegar uno? Y después, algunas referencias también tengo que tener como para poder volver a poner el puente y asegurarme de que todo esté en condiciones. Entonces, hago esta demarcación con un lápiz que me va a permitir remover el puente y estar seguros de dónde empezar a trabajar con un bisturí fresco con una hoja súper, súper afilada. Voy a hacer pasadas muy suaves. La idea no es llegar a profundidad ni cortar la veta de la madera. Es empezar a ir marcando la laca, dándole el contorno, la forma del puente, como para, en varias pasadas, lograr la profundidad suficiente. Como para luego utilizar otras herramientas que me permitan remover la mayor cantidad de lacas posible. Lo más próximo a los bordes del puente posible. Vieron la cantidad de superficie que se desperdicia con la laca allí. Y que evita entonces que el contacto entre el puente y la tapa armónica sea el óptimo. Esto no necesariamente está afectando el audio. Podríamos suponer que tal vez allí hay algo de afección del audio. Sin embargo, lo principal es que está afectando la integridad estructural del instrumento. Que es lo que más nos interesa. El puente, pensémoslo, es una herramienta que tiene que soportar una cantidad de kilos fuerza sobre centímetro cuadrado muy, muy alta. Acá, en este caso, tenemos una guitarra que tiene un calibre 0.11. Esos son muchos kilos por cada una de las cuerdas. Tengo un formón allí, un formón bastante angosto. Que lo que me permite, en una velocidad acelerada, esto claramente es mucho más lento y tedioso. Lo que me permite es ir eliminando con sutileza, con suavidad, la laca. Y separándola de la madera de la tapa armónica. Claramente podemos ver allí cuál es el sentido de la beta. Ven que es paralelo al sentido de las cuerdas. Las fibras de la madera corren en esa dirección. Lo ideal sería trabajar el formón allí, en esa misma dirección. Sin embargo, nos tenemos que ir adaptando. Principalmente en un instrumento como este, que no tiene un puente que sea rectilíneo en todos sus ángulos. Sino que tiene una forma redondeada, tiene una forma como de bigote. Entonces, esto implica que vamos a tener que trabajarlo desde distintos ángulos, con mucho cariño. Y por sobre todas las cosas, con mucha paciencia. En caso de que haya algún inconveniente con la laca, esto es algo que se puede salvar de varios modos. La realidad es que hay que procurar ser lo más prolijos posibles siempre. Con el formón no pretendo que quede la madera completamente desnuda y al descubierto. Simplemente lo que pretendo es eliminar la mayor cantidad de laca posible. Dejar solamente madera y restos del pegamento anterior en la superficie, donde luego se pegará el puente. Y luego de terminar con el formón, voy a utilizar otras herramientas como para poder limpiar el pegamento anterior. Y dejar la madera cruda lista, tanto en la tapa armónica como en el puente, para el repegado. Allí una segunda comprobación de que todo esté bien, de que la superficie que haya calculado sea la correcta y que nada esté quedando a la vista. Ven como en algunos lugares la laca se remueve con bastante facilidad y solamente se elimina hasta los lugares en donde marqué con el bisturí. Por eso el paso al bisturí era tan tan importante, porque esto delimita los lugares en donde la laca se va a ir descascarando, si quieren llamarlo de ese modo. Y nos permite dejar a salvo la laca que va a tener que mantenerse porque va en la tapa armónica y queda a la vista. Puede ser que en parte de este proceso algunas fibras de la tapa armónica vuelen. La realidad es que esto es inevitable. Estamos trabajando y haciendo un trabajo lo más delicado posible, pero no deja de ser un trabajo de fuerza. Por lo cual, como ven allí, lo que ha ocurrido es que en algunos lugares se ha levantado fibra y, por ejemplo, ahí hay un poco de laca que se ha dañado. Lo que estoy haciendo entonces es levantar la cinta, que es lo que me va a permitir que todo vuelva a su lugar y lo voy a repegar con CA glue, cianocrilato. Una pizquita de ciano. La cinta me va a ayudar a que todo vuelva a su lugar. Y que esto que es algo que sí va a quedar a la vista, se reconstituya del mejor de los modos posibles. Voy a aprovechar que la laca quedó adherida a la cinta como para que vuelva a su lugar. Con esta pinza en ángulo me voy a ayudar como para ir depositando allí la pieza que quedó suelta, dándole la forma correcta, adecuada, poniéndola en su sitio. Y para evitar que la cinta se adhiera con algún excedente de cianocrilato que pueda salir allí, voy a despegarlo, cuidando muchísimo que las piecitas de abajo no se muevan. Me parece que ya está todo listo. Voy a hacer una limpieza con la aspiradora. O sea, las piezas que acabo de pegar, en realidad no las acabo de pegar, sino que pasó un buen tiempo en el medio, por eso me animo a aspirar a esa zona. Lo que pasa es que, como les dije antes, la magia de la edición hace que los tiempos aquí se acorten. Ojalá estas tareas llevaran el tiempo de este video. Ven aquí como hay algunos lugares del puente que ni siquiera recibieron pegamento. Fíjense cómo se encuentran todos los bordes completamente limpios de pegamento. Esto es un problema, ya que cuanto menor sea la superficie de contacto, cuanto menor sea la superficie de pegado, más fuerzas se van a tener que disipar en una superficie mucho menos. Aquí me estoy valiendo de una rasqueta hecha con unas hojas de cáter, la cual se encuentra súper, súper afilada. Y lo que me permite es ir eliminando todos los restos de pegamento. Y ahora sí, dejar la madera completamente cruda al natural y al descubierto, lista para recibir el pegamento. En el caso de este instrumento, lo es habitualmente y casi tradicionalmente en la industria de la lutería, voy a trabajar con colas. En el caso de la lutería, normalmente no se usan las colas vinílicas que se suelen usar en carpintería, sino que se utiliza cola alifática. Tidepont es la marca que yo suelo elegir. La realidad es que creo que el 99% de los lutería en el mundo elegimos la misma marca porque es un elemento súper, súper confiable. Y uno sabe que cuando está realizando una tarea, puede luego dar una garantía de lo que estamos haciendo. La limpieza tiene que ser extremadamente cuidadosa, ya que no tenemos que lastimar la laca, pero nos tenemos que asegurar de eliminar todos los restos de pegamento para que luego el puente quede completamente ligado a la tapa armónica. Ven que el color también de la tapa está cambiando. Luego de pasar de un amarillento con algunas zonas muy brillosas, está pasando a un color muchísimo más pálido que es propio de la madera cruda. Aquí eliminando los restos, también hubo una lijada a la tapa. Este trabajo que estoy realizando aquí es el proceso de limpieza del puente. Lo que estoy haciendo es eliminar el pegamento que se utilizó en fábrica, dejando el puente completamente plano, liso, crudo y listo para el repegado. Ven allí ese polvillo blanco, este es el descarte del pegamento que se utilizó. En la industria no suele utilizarse la cola alifática, sino que se suelen utilizar resinas epóxicas y demás. Para mí esto no es lo ideal, no es lo mejor, pero bueno, para los trabajos industriales parece que resultan mucho más fáciles. Aquí voy a ir eliminando el mascarado que hice de la tapa armónica, ya que el próximo paso que nos resta en este trabajo no es más el desarmar, sino es el reconstituir y rearmar. Así que lentamente la cosa va marchando del mejor de los modos posibles y nos estamos preparando a, en unos instantes, poder pegar nuevamente el puente. ¡Suscríbete! 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 Algo que siempre me resulta útil al momento de repegar puentes es hacer lo siguiente. Utilizo unos pines de sacrificio que luego van a quedar inutilizables porque no los voy a poder volver a emplear ya que se llenan de pegamento. Sin embargo, lo que voy a hacer es poner unos pines completamente invertidos. Los voy a poner dentro de la tapa armónica y no en la zona superior, de modo tal que me sirvan como referencia, como guía. Y pueda, de esta manera, poner el puente y asegurarme de que vuelva exactamente a su lugar y a su sitio. Voy a poner varios de estos pines, cuatro en total, de modo tal que luego, al momento de utilizar la prensa, esté completamente seguro de que el puente no se pueda deslizar ni acercando o alejándose de el punto en donde tiene que estar, ya sea hacia el mástil o hacia la boca, o que se mueva de manera lateral. Esto es un modo de asegurarnos de que todo quede perfecto. Así como les decía, Lightbond de la etiqueta roja, que es el más conocido, que es el más utilizado para este tipo de tareas, y luego, con un pincel, desplegarlo por toda la superficie de contacto, tanto de la tapa armónica como del puente. Es muy, muy importante esto. Otra cosa que les comento, esto es algo que no se va a ver en el video, pero que realicé fuera de cámara, es marcar un cuadriculado con una hoja de cúter en la zona inferior del puente. Lo que hice fue darle unas pequeñas ranuras en paralelo y transversal al sentido de la veta. Con esto nos aseguramos de que haya una muy buena superficie de contacto y que tenga ciertas hendiduras. Como ven allí se pueden ver algunos de estos cortes. Esto nos garantiza que haya un sitio en donde se pueda alojar correctamente la pintura y tenga un agarre un poco mejor también en esta otra cara del puente. Allí podemos trabajar en el sentido de la veta y de manera transversal, ya que esta es una madera con un grano súper, súper cerrado. Entonces los cortes transversales a la veta no hace que se desgrane. Los pines de referencia funcionan espectacular todas y cada una de las veces. Y aquí llega el elemento protésico. Este es un sistema de prensas para el puente. Están diseñados específicamente para pegar puentes. Esta guitarra tiene una boca con una forma bastante extraña. Por lo cual hay que rebuscárselas un poco para que las prensas entren con comodidad. El funcionamiento es bastante sencillo. Lo que hace es aprisionar en la zona central las prensas y de manera lateral se suplementa con un par de alas de madera que van a presionar sobre los bordes externos del puente. No hay que recórneos? Estás tan abutando? ¡Gracias! 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 Es importante realizar una buena limpieza del excedente de pegamento, pero a mí me suele gustar dejar un poco del pegamento en los bordes y no limpiar tan en profundidad, porque a veces esto lo que hace es dejar como pequeñas burbujitas de aire, y lo que quiero es luego poder limpiar el excedente cuando ya está todo seco, que es bastante sencillo, y no ahora en un momento donde puedo estar removiendo laca de la parte interna. Dos días después, y el instrumento ahora sí ya está listo como para poder remover el puente. Pasó el fin de semana, este trabajo lo comencé un viernes, y ya en este momento estamos a lunes. Estoy quitando aquí el suplemento lateral de cada uno de los lados de la prensa, y de a poco el puente va a mostrar cómo ha quedado luego de nuestro trabajo. ¡Impecable! Los pines de posicionamiento están allí, a la vista, y nos permitieron que el puente vuelva a su lugar. Alrededor hay bastante resto del tightwound, sin embargo, esto es algo que con agua tibia, un bisturí y unos paños se puede limpiar perfectamente. De hecho, es esto a lo que me estoy por dedicar ahora en breve. Primero voy a remover los pines, y luego voy a continuar con la limpieza, preparando todo como para, en algún momento, no dentro de mucho tiempo, les prometo que ya queda cada vez menos, vamos a poder encordar y ver cómo queda el instrumento terminado. Voy a la limpieza para entrar en el asiento. Ahora vamos a poder. Vamos a meter en la limpieza de la forth が listo. Vamos a poner en la limpieza en la limpieza. Lo que vamos a tener en la limpieza de la limpieza de la limpieza por la limpieza. Y ya está. Aprovecho este momento de suma obsesión con la limpieza en la que me estoy encontrando para decirles que si llegaron hasta este punto del video siempre se agradece muchísimo el darle like a este video. Y en caso de que no estés suscrito al canal, ya sabés, podés hacerlo, así no te perdés de absolutamente nada, de todos los trabajos que voy realizando y de todas las cuestiones que trato de compartir con la comunidad de músicos, que es algo que me apasiona y me parece que resulta sumamente constructivo para todos. Y ya está. Al momento tan ansiado, aquí está finalizando la limpieza y con ustedes la guitarra encordada y lista para salir a sonar. Espero que hayan disfrutado del proceso de trabajo, que les resulte ilustrativo para quienes puedan tomar esto como una referencia. Y ya saben, nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme en esta tarea.